¿Qué es la Oficina Interdisciplinaria contra la Violencia Laboral? ¿Qué es la Oficina Interdisciplinaria contra la Violencia Laboral? ¿Qué es la Oficina Interdisciplinaria contra la Violencia Laboral? Y que reúne información muy importante, no solamente de nuestra provincia, sino también de organismos internacionales que abordan esta cuestión. Bueno, nosotros lo hemos propuesto a la Presidenta Elida Cuesta, ella recepcionó la iniciativa e inmediatamente recibimos la orden de poder comenzar a trabajar en la edición, en constituir un equipo que redacte la revista e ir armando diferentes artículos. Nos contactamos con diferentes autoridades de la provincia, como la doctora Grilo, quien escribió un artículo en la revista, diferentes diputados, como el diputado Bate, la diputada Gladys Cristaldo, el diputado Sager, la diputada Dunrauf, que participaron a través de diferentes artículos. Y fundamentalmente tuvimos la participación especial de quien es para nosotros un gran exponente en la materia, que es el doctor Abajo Olivares, que es abogado especialista en violencia laboral, es un autor español. Y que para nosotros fue un placer poder contar con la colaboración y un artículo muy interesante que él hizo en la revista, que justamente se trata de los costos de la violencia laboral. Destinado fundamentalmente a los ámbitos privados, que muchas veces hacen la vista gorda frente a estas situaciones y en realidad esto genera un costo muy importante para las empresas privadas. De manera tal que es conveniente, inclusive desde un punto de vista económico, que comiencen a abordar y a tratar esta problemática.